No dejamos de trabajar, no hemos dejado de trabajar en achicar los pozos, ahora se detuvo porque está lloviendo mucho, hay incluso desbordamiento de ríos en la región, se está ayudando a damnificados, perdió la vida por las inundaciones una persona en la región, ya está el plan DN-III allá y esto ha detenido lo del rescate de los mineros, pero al mismo tiempo se está trabajando, se sigue trabajando en toda la estrategia de rescate que ya se aprobó por parte de los familiares, de los mineros, ya hay un acuerdo unánime y quedamos que una vez terminados todos los procedimientos legales, estamos cuidando para que no se vaya a tener problemas adelante, no con los familiares, sino la posesión del terreno, lo que tiene que ver con la contratación de la obra, yo espero que lunes o martes ya pueda aquí informarnos por completo, o sea, de manera integral, Laura Velázquez.